Hola que tal amigos, somos Tres Grumperos y aquí estamos en la tienda de las rocas ¿Por qué me río? Por Julio Ya que estabas hablando como la huereja Papi Lingo ¿Qué quieres Coqueta? Que me lleves a dar un salpicón ¿Quieres un salpicón de qué? De agua De aguantarse las ganas mija, te van a salir granos Oye Coqueta ¿Qué tanto abres la boca tú? Muy grande A ver, abre la boca Abre la boca, a ver Julio No, quiero saber de qué tamaño es tu mordida los tacos A ver, abre la boca A ver el acordeonista A ver, abre la boca No, no, no está que la lengua, abre la boca Abre la boca como si se fuera a echar un taco Abre la boca No come tacos Oye, como que estoy viendo que ese acordeonista se parece al de Gerardo Ortiz Sí, al de Gerardo Ortiz ¿Verdad, sí? Estoy igualito ¿Al de Noel Torres? Noel Torres Sí, así se parece, ¿verdad? Se parece igualito, están igualitos No, es que no queremos Y abre la boca, así Abre la boca No, no la va a abrir No, no la va a abrir Espérate, algo traes aquí Un pelo Oye, mi coqueta Ya hablando en cosas bonitas ¿Qué te parece el grupo de sangre Cachenilla? La verdad muy bien Los chicos vienen muy trajeaditos Muy, este, coordinaditos Muy complementados Todos, la verdad, eh La verdad me gusta su música Canta muy bien Tocan muy bien Ahí la llevan Ahí la llevan El disco Mira, el disco Mi distinguida coqueta Acaban de sacarlo ahorita Los muchachos En estos momentos Ya lo puedes encontrar Este, en las mejores discotecas de Mexicali Y también en los tianguis Ya piratas También ya los tienen Usted busque el nuevo disco De la sangre Cachenilla El chiste es que lo tengan Dijo el de Intocable La verdad mi distinguida Así es Ellos son aquí del Valle de Mexicali Y todo eso es una revoltura, eh Porque la verdad me gusta Me gusta como toca Me gusta como canta Me gusta todo No, dispense a la gente en casita El atrevimiento de salir así Pero me estoy tapando todo Para que no dejan Que soy maleducado Pero la verdad que estoy bien contento Estos muchachos Se saben todas las canciones Coqueta, eh Órale Quiero que nos avienten Una cosa Se van a aventar ahorita Mira, primero ¿A cuál te gusta que te toquen? ¿Cuál canción? ¿Cuál canción? La de Coqueta ¿Te gusta la Coqueta? Sí Vámonos Y de todos a ellos ¿Los recomendarías Para una serenata? Sí los recomiendo Así que para esto Bueno, ya pasó el día de las más Ay, muchachos ¿Dónde lo pueden...? Ay, me volve a toques esta cosa ¿Dónde lo pueden Contratar ustedes, mi chaparrito? ¿Dónde? ¿En qué número? Ahí al número del representante O al número acá del baterista 686-5-86-78-35 O ahí nos pueden mandar un mensaje A la página de Facebook Estamos como Grupo Sagre Cachanilla Oye, Julio Pero andan promocionando un tema Que dice Quiero un beso No, pues... Eso me quedó A mí Al cielo Quiero un beso Ve a todos los caballeritos solteros Que nos están mirando Mándales un beso Al estilo de la coqueta ¡Márale! Besos mexicali Hasta lo más profundo De tu ser Tu corazón mexicali ¡Ánimo! Somos tres gruperos Se le mira a Julio Somos tres gruperos De lunes a viernes A las tres y media De la tarde De perdida Súbeme la herradura Condenada Ahí está Súbeme la herradura